¿Cómo amanece Venezuela? De inmediato comenzamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela en el estado de Aragua. Zulimar Dudamel nos tiene importante información. Buenos días, Zulimar. Buenos días, amanecemos en el sector 5 de José Félix Rivas, en la ciudad de Maracay, donde habitantes de la zona hacen un llamado al gobierno regional para que continúe la restauración de sus viviendas debido a los daños causados que generó una explosión en las instalaciones de Cabín el pasado mes de enero. Y os aseguran que es de riesgo vivir en estas condiciones. Es la información que manejamos por el momento desde el estado de Aragua.